¿Cuál es la idea de hacer este atabón? Porque venimos a darle fuerte a los invitados Y esa fue la idea que... ¿Y por qué el Chepo? Porque él es el director de México ¿Es la primera vez que vienes a un partido? ¿Es la primera vez que vienes a un partido? No, es fanática O sea que cada vez haces algo diferente ¿Y qué te dice la gente de este atabón? Se toma un foto La empresa con un foto ¿La empresa mexicana qué te ha dicho? Todavía nada ¿Y los mexicanos cuando lo ven qué dicen? ¡No!